lesiones cutáneas y la mucosa pueden ser signos indirectos de conexiones patológicas primarias y secundarias de esta región. Entonces, en esto es importante mencionar que el tamaño del cráneo puede variar, puede variar en estructura también, debido al cierre anticipado de la estructura sagital y coronal. En este caso podemos encontrar pacientes con turricefalia, como este. Con turricefalia, no licocefalia, cuando el cráneo está más largo que ancho, o brachicefalia, donde el cráneo es mucho más corto. Y en base al incefálico, nosotros vamos a poder determinar si hay una macrocefalia, como ocurre en el hidrocefalia, por un cierre prematuro con tan edad, o en los adultos con enfermedad paché, o esta otra alteración congénita secundaria o infección por una enfermedad, como si se explica. Entonces, en este caso estamos hablando de una microcefalia. Ahora, el paciente va a venir, como motivo de consulta, por la presencia de lesiones a nivel del cuero cabelludo, a nivel del cráneo, etcétera. Entonces, nosotros vamos a poder inspeccionar y vamos a tener que hacer una palpación de esta zona, ¿no? Buscando asimetrías, depresiones. Además, vamos a evaluar el cuero cabelludo, la presencia de ulceraciones, esta crisis, nódulos, etcétera, ¿no? Que son causa o preocupación para el paciente. Pueden ser realmente significativos a la hora de nosotros evaluar. El cabello, pues, es una condición de consulta relativamente frecuente, consulta por el cabello, cabello más grueso, más grasoso, etcétera. Y en esto veremos también la presencia de lopecias, ¿no? Pero escasos, secos, etcétera. Que puede sugerirnos ya la presencia de un hipotermismo, ¿no? O un problema de anemia grave, importante, ¿no? ¿En qué casos vamos a ocultar el cráneo? Cuando descubrimos que hay una malformación sarcelvenosa, es una psíquica, por ejemplo. En esto vamos a también ver, ¿no? Este tipo de lesiones nodulares, como uno puede ser consecuencia de la presencia de hematomas, de abscesos, de quistes o lesiones quísticas, o en algunos contextos de lesiones vasculares también, ¿no? De verdad, que tratamos adecuadamente. Otra causa de preocupación es esta, ¿no? La pérdida de pelo en diferentes zonas muy circunscritas en estos pacientes y que van a estar relacionadas con la anopecia de gata, ¿no? Cuya causa es un problema de sífilis secundaria. A nivel de la cara, que vamos a ver, nos vamos a circunscribir un poco el principio de la frente, donde, pues, en algunos pacientes que consultan, vamos a encontrar esto en la ausencia de las arrugas y en el módulo plato y en el módulo de mi cárcel, ¿no? Asociado a otros signos, como la ausencia del surto nasogeniano, en la descripción de la conducta de la vía, ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En la frente de un paciente con paralelización, o de BEL y periférico, o a frígore. Otras fases también en la cara que podemos observar es la fase depresiva o la fase de omega, nuestra fase de tristeza que va a expresar a algunos pacientes que se asociaba problemas psicológicos, psiquiátricos. Y en esa zona también podemos encontrar muchas de las lesiones de ciclampollosas, proliginosas, fugitivas, urentes, que están relacionadas con el herpes sóstico. En esto también, vamos a ir un poquito más abajo, y vamos a ver que en algunos pacientes, pues, hay una pérdida completa, tanto del cabello como de las cejas. En este caso, podemos estar casi con seguridad o certeza frente a un paciente o una paciente, está siendo sometida a una quimioterapia. Entonces, tú tengas unos cintas presente, esos pacientes que han perdido todo. Entonces, seguramente en la analisis ya nos habremos interiorizado de estos cintas. Ahora, en algunos pacientes van a tener solamente pérdida de la última parte, de la cola de las cejas. En este caso, sospecharemos que en un paciente o el paciente, nuestro paciente general, tiene problemas fífilis o hipotiroidismo. Ahora, puede haber algunos problemas congénitos, como en el Sintal Menebrown, donde hay estos pliegues, o en el picante, en la parte interna de los ojos, con esas fases de las personas de Mongolia, que se dicen Mongolia porque se parece a esa fases que tienen los pacientes y que está relacionada con otras características más, esa macroglosia, la hipertiroidismo, etc., para hacer sospecha que el paciente pueda tener un problema de síndrome del Down. Ahora, cuando el paciente ha tenido un accidente grave, con un trauma cráneo encefálico, pues veremos estos, los denominados ojos, de FANDA, OSD, OSD, hematoma, OSD, quimosis, peli, volvitario, parpebra, en realidad, justamente cierran los ojos, por desplazamiento por capilaridad de la hemorragia. En estos casos, habrá una sospecha fuerte de una fractura de base del cráneo, pero en la parte de la fosa anterior. Ahora, hablando de la luz de la transcripción, si hay a nivel de los párpados, como tal, en el borde libre, entonces veremos esta relación, la posición, que estará relacionada con la triqueasis, donde las pestañas se van a crecer medialmente, pues crecen hacia adentro, y en ese punto, su factor protector, van a con un factor más bien de lesión, que va a ir lesionando la córnea de los otros pacientes, pues puede provocar ulceraciones, como en el momento de la queda de la quera píclica. Otros pacientes, ya capas más seniles, como los seculares, o los cicatrizales, seniles o para los pacientes, van a complicarse, van a presentar esta alteración, que es el entrópio, que es que el párpado crece, por lo tanto, las pestañas se dan al centro, y la misma complicación, que va a empezar a recetarse más el ojo, a ulcerarse, y que van a dar complicaciones en la visión, en el paciente, por lo tanto, debe ser. Otra alteración, a la inversa de la anterior, que es el estrópio, que es la esposión más bien de la conjuntiva, por lo tanto, las lágrimas, pues no se pueden, no pueden cumplir su función, que es la de lubricar el ojo, la córnea, etcétera, y eso van a tener, a tener un ojo seco, concentración de areniña en los ojos. Entonces, esto es un problema también, que hay que tratar. Hay otros trastornos, como la tosis panteral, la que hay del párpado, que va a tener más de un tercio de la córnea, esto puede ser congénito, puede ser adquirido, como en la pared espacial, o en la pared espacial, o en la pared espacial, a nivel de los párpados, cuando hay un enrojecimiento, cuando hay un local, chubol, etcétera, y hay una presencia de escamas y constras, sospecha de una blefarida, que puede ser bilateral, o puede ser bilateral. Otro tipo de lesiones, ya que afectan a algunos, los botones de unas glandulares, que están obstruidos, y por lo tanto, sus conductas obstruidas, por lo tanto, en un buen drenaje, pues hablaremos de una inflamación de las glándulas de seis, en el borde externo, y una inflamación en el borde interno de las glándulas de meipón. En este caso, estará en un por suelo, que es un proceso agudo, a diferencia de esta otra condición, donde hay una inflamación crónica de las glándulas de meipón, que se ve como un punto que crece de manera indolora en estos pacientes, que requiere un tratamiento local, quirúrgico, no se ponen los especialistas. En algunos pacientes, pues nos van a consultar por este problema, la crisis, es que es una inflamación del conducto de la clima, entonces, el conducto de la clima, externamente, se va a poner enrojecido, doloroso, que puede estar relacionada también con la presencia de herpes, que pueden comprometer incluso la cornea en los pacientes y que no sea su tratamiento oportuno y adecuado. En esa zona también va a ser asiento de la presencia de tumores, como el asma, el colesterol o un reposo que puede estar en estas zonas o presencia de lesiones malignas, como los carcinomas vasocelular, vasocelular, etc. Ahora, la cara puede ser también asiento o es asiento frecuentemente del edema, que es el edema intensioso, que han visto en un edema bilateral y con una parida esterrosa, la ausencia en la cola de las cejas, el pelo grosso, grasoso, raro y esa fascia es elevatosa. Sospechamos que un paciente con hipotiroidismo o en otras enfermedades generales o sistémicas como el síndrome necrótico o la enfermedad renal crónica. En esto también en nuestro medio estaremos atentos a la presencia del signo de Romagna. Este signo de Romagna que es la puerta de entrada que es el chagoba de la curación y la misma parastología de el chagas de la retoma y festas y que va a ser justamente un edema unilateral con el rojetimiento local un lateral biparcebral con una adenopatía y psilateral preauricular. Entonces proceden problemas anélicos pacientes que consumen algún alimento o toman un medicamento de repente van a empezar a tener edema paciente. Se va a expresar probablemente en esa zona como una manifestación inicial. y veremos también en algunos contextos los párpados esto que es el aumento de la inmediatura pansebral en los pacientes con envidiasis la inmediatura de la pupila y otros signos que vamos a ver en síndrome porfuro a diferencia de esta otra condición donde más bien hay una tosis pansebral hay miosis anidrosis y hay en oftal un poco el ojo se hunde y esto está relacionado con la presencia de el síndrome Claude-Horner que es secundario a un tumor generalmente apical a nivel pulmonar entonces ya vamos a sospechar entonces la diferencia entre estos dos tiempos porque unos responden de una forma y otros responden de otra forma que en ambos están sintéticos es que en el primer caso va a haber una irritación una inflamación y en el segundo ya hay una compresión una adhesión del sistema en esto también vamos a encontrar esta alteración como pueden observar los párpados no se cierran completamente entonces en este caso estamos frente a un lago octano dentro de esto pues vamos a continuar siempre ya regresando dentro del párpado para observar la conjuntiva párpado deprimimos o desplazamos si se quiere hacia abajo vamos a ver esta conjuntiva párpado que va a estar pálida en los pacientes no va a estar ese color rosado que actualmente deberíamos tener todos y que va a denotar nuestra presencia ya de anemia entonces ya vamos viendo signos aislados en principio pero en conjunto van a llevar a un diagnóstico en hipótesis que en este caso en otros contextos como problemas de hepatitis problemas de colestitis problemas de inflamatólicos infecciosos van a desencadenar en la presencia de una finca van a ir en el gineológico vulvar particularmente en la gineológica panpebral que se llama hipéris que ya no está hablando de un problema un poquito más serio en nuestro paciente muchos pacientes pues vamos a encontrar también ya en el ojo mismo en el párpalo estas lesiones purulentas ¿no? purulentas este el tema esta inyección conjuntiva sin embargo dicen si ustedes hay una un respeto en vivo esclero cordial ¿no? en esos contextos hablamos en este caso particular de conjuntivitis otra condición que podemos observar es esto y observo nuevamente hay un respeto del mismo esclero cordial ¿no? de esta lesión que es una de los ejes subcúntila que puede ser pequeña o puede abarcar todo el duro ocular como algo grande una situación delicada pero sin embargo uno va a poner en riesgo la vida de nuestro gesto y eso ocurre porque porque los pacientes hacen demasiado esfuerzo porque no tienen problemas de constipación o han hecho un esfuerzo más allá de sus fuerzas levantando un objeto pesado o han agilado o han agilado embutado son pacientes que tienen hipertensión que están en niveles tan altos como una una crisis hipertensión o una emergencia hipertensión que puede reventar el brazo y puede hacer un tratamiento obviamente va a demorar tres a siete días su tratamiento máximo días y eso va a responder sin embargo hay otras condiciones como esta donde en este y en la siguiente pues ustedes no respeten ningún esclero por lo menos más la y es el functivo el nasce aparte de ahí y en este caso pues además hay esta dilatación de la cúpula del paciente en hidriasis es el paciente con náusea está con vómito está con cefalea tiene alteraciones transitoras de la visión entonces es un cuadro agudo que va a hacer que nuestro paciente no hacemos nada va a perder la vista probablemente en sus siguientes horas o días pues este es un tratamiento que requiere la intervención del especialista de la cúpula y lo que necesitan en este segundo cuadro fíjense ustedes noten que no hay una no respeten el muestro con esto nace también de esta dirección cognitiva y otro detalle en este paciente pues hay una miosis en la pupila se ha contraído ¿no? estos contextos pues muchas veces también la presencia de hipopio o pus en la cámara anterior y esta es una iridociclitis ¿no? o de hípica anterior que también requiere intervención urgente del especialista en la postalmón ¿no? en otros casos en otras situaciones que podemos encontrar en la conjunctiva vulván es esta ¿no? la presencia de esta cúmulo de grasa que se denomina incuécula que no tiene mayor relevancia y crece un poquito más pero no va a afectar en la vida cotidiana a nuestro paciente más capaz por razones que esté ¿no? y hay otra condición sí que tomando en consideración puesto que va a ser de forma triangular como anas de mariposa y cuyo vértice siempre sea este interno de lo que interno externa va a ser hacia la por lo tanto en algún momento va a obstruir la visión de nuestros pacientes en esos casos pues cuando son muy avanzados van a requerir un tratamiento quirúrgico esta lesión se dice que está más relacionada a por la epoxia del medio ambiente es decir cuanto más a más altitud del paciente más probabilidades de tener este tipo de lesiones y otra alteración pues que vamos a hablar es del ojo seco cuando en algún momento hemos mencionado alguna por causa la ceroctal generalmente va a estar relacionada con la enfermedad autoinmunitaria en otros pacientes que a veces se asocia a otros problemas autoinmunitarios como la artritis reumatoide por ejemplo que eso se caracteriza por si se queda del ojo de adenillo basura en el ojo y permanentemente en esto pues nos pasa como al gato cuando hay alguna un prolimarito otro gatito un ratón no sé entonces mira pero mira no parpadea los nuestros tenemos esa condición cuando estamos frente a cualquier dispositivo a la tablet a la celular a la laptop a la computadora no parpadeamos entonces nuestro ojo va a atender a ese caso porque las lágrimas no van a lubricar completamente nuestro ojo en este caso el síndrome de shoulder volviendo un poquito esto existe un tratamiento el paciente que permanentemente va a utilizar lágrimas artificiales o hacer un tratamiento con biológicos como actualmente ya hace prácticamente ahora un poquito más acelerado vamos a ver en la córnea en la córnea pues que podemos encontrar estas lesiones en generalmente un paciente senil que es el arco senil que es por el poste de proteína que mantiene mayor relevancia pues esta no le va a pasar absolutamente nada es más algo que le llame la atención que no está que aparece empieza a aparecer y el otro es también un arco o un anillo que es el anillo que es el anillo que es el anillo de cobre que es capaz de buscar un tratamiento de nuevas proteínas Ahora, normalmente las miopías estarán relacionadas a mayor altitud, mayor probabilidad de miopías, mayor exposición nuestra hacia los dispositivos. Por lo tanto, los pacientes, cualquiera sea el dispositivo, un par, un celular, un computador, etcétera, cuantan mucho tiempo tendremos que tener las miopías, ¿no? Y las miopías, normalmente, están relacionadas también con la mayor altitud. Y en este caso, pues, lo que nos recomiendan los oftalmólogos es descansar cada cierto tiempo de la exposición a esta luz que emite el computador o los dispositivos y mirar hacia el infinito, a algún lugar, descansar, parpadear. Entonces, justamente cuando las miopías se presentan, no se quedan ahí, van avanzando con unas miopías 5, 6 o más, quizás, no sé. Y vamos a tener este problema que es el queratocono, justamente, que es como un cólito que se va a formar con los parqueos, etcétera, ¿no? Y esa formita va a tener la cornea, por lo tanto, va a tener un tratamiento de manera más pronto posible el médico oftalmólogo, etcétera. Ahora, muchos pacientes van a tener inflamación en la cornea, como es esta la queratitis superficial, o profunda, debido a la hemococcus, o herpética, muy frecuente, ¿no? La queratoconjuntivitis, además de que la cornea está afectada a la conjuntiva, pues, va a ser debido a la presencia de adenovirus. ¿No? Las pupilas normalmente deberían ser del mismo tamaño, sin mayor ecuadiación, entre 2 a 4 milímetros en condiciones normales, ¿no? Pero, sin embargo, en algunos casos, cuando estamos prácticamente en la oscuridad, ¿no? Entonces, nuestras pupilas se dilatan. Nuevamente, los datos, vamos a tener siempre de ejemplo, igual, cuando estamos en la oscuridad, pues, sus pupilas se abren completamente. Y cuando están en la luz o en el sol, pues, sus pupilas se vuelven raras. Se cierran lo mismo. Nosotros vamos a cerrar nuestras pupilas, siendo más puntiformes posibles, ¿no? Entonces, esto para aumentar, en el primer caso, y en el segundo, disminuir la entrada del dolor. Sin embargo, esto puede estar relacionado con condiciones patológicas, ¿no? Un paciente con dolor, o sea, las pupilas dilatadas, o con algún proceso que esté irritando en el séparo, puede estar con las pupilas dilatadas, ¿no? Y en el caso contrario, nosotros podemos ver estas pupilas dióticas, menos de 2 milímetros, en pacientes que tienen algún trastorno metabólico. De intoxicación, por ejemplo. Y en algunos otros casos, vamos a ver esto, ¿no? La bisocoria, donde una de las pupilas es francamente más grande que la otra, es decir, está dilatada, ¿no? Y la otra está biótica o autónoma, habitualmente, ¿no? Sin embargo, esto nos va a ya traducir o nos va a llevar a una hipótesis como que el paciente está teniendo un proceso insulitativo compresivo. Entonces, un tumor, una borraquia, una presidencia de la toma de ese lado que va a comprimir el nervio, por ejemplo, va a provocar esta migría. Y cuando ambas pupilas son de diferente tamaño, entonces encontraremos que los pacientes tienen problemas del tisco, ¿no? En algunos casos vamos a ver pacientes que han sido sometidos a sentidas de cristalino, de cataracto, perdón. Aunque veremos el coloboma también. Para esto, ya para completar un poquito la enxagonación, vamos a ver esto, ¿no? Que esta es la oftalmoscopía, ¿no? La oftalmoscopía, que consiste en la utilización de este dispositivo que es el oftalmoscopio, que tiene una base donde están las baterías y una cabeza donde está el tisco de retos. Y eso ya uno da nuestra visión, ¿no? Ya vamos a ver la parte práctica, ¿no? Cuando hay penetropía, ¿no? Vamos buscando el punto de mejor visión, ¿no? Pues nos colocamos a nuestra paciente en un ambiente tranquilo, ¿no? Con la luz tenia o lo más oscuro posible para que pueda dilatar nuevamente su pupila, ¿no? Entonces hacemos este ejercicio y vamos a observar el fondo de ojo. ¿Y qué vamos a observar? ¿Y qué vamos a evidenciar más bien, no? El fondo de ojo vamos a ver. No, con eso es normal, vamos a ver. Es la retina. Así se nos va a presentar. Obviamente esto lleva trato. Capaz en el primero y el segundo no van a poder lograr visualizar. Sin embargo, la retina tiene varias partes. En los casos está la papila, que es una estructura redondeada, naranja, amarillenta o rosa cremosa, más o menos que mide 1,5 milímetros, pero que es aumentada en su dimensión por el oftalmoscopio, por el sistema de lentes que tiene. A raíz, en el punto central, tiene la folia, y aparte del cual va en los vasos retinianos, ¿no? Y hay una otra zona, que es una zona vascular, completamente vascular. No tiene radiación, es la mácula, que es la zona de visión mácula, ¿no? Que está localizada hacia temporal. Cuando estamos haciendo el examen de fondo de ojo, para visualizar esta zona, lo único que le pedimos es al paciente, mire hacia la luz. Entonces, vamos a encontrar esta zona. Avanzamos. El fondo de ojo, pues vamos a generalmente evitar el uso de los hidrodinatadores o los hidriáticos. Esto es importante. Esto lo reservaremos particularmente para el médico especialista, ya que en un contexto, por ejemplo, de lesiones craniales, de un paciente con coma o inconsciente, con sospecha de ángulo agudo, cerrado, como médicos generales, si colocamos un hidrodinatadores o si aplicamos una gotita a cada ojo, esto va a provocar un empeoramiento en la condición del paciente en el glaucoma o una distorsión en el seguimiento del estado neurónico de nuestro paciente. Por lo tanto, el médico neurólogo, cuando venga, ¿qué va a pasar con este paciente? Está pegado porque es recién mental. En realidad, será el efecto probablemente, ¿no? De la hidriática, ¿no? Entonces, que tarden, o sea, cada vez de dos a cuatro horas, podemos valorar, no podemos hacer su movimiento neurológico. Ahora, en esto también es importante que estemos atentos. Cuando hemos enfocado en nuestro camoscopio, siempre utilizamos el ojo derecho, la mano derecha, para ver el ojo derecho del otro paciente, y a la inversa, en el lado contralateral, nos veremos como, muchas veces, este reflejo rojo, da los reflejos rojos de lo que es la traducción de la proyección del haz de luz que llega hacia la retina y que se refleja hacia la superficie. Nosotros observamos como reflejo rojo, no es evidente cuando el paciente, nuestro paciente tiene cataratas, cuando el paciente, pues, tiene una experimentación de retina, cuando tiene un retinoblastoma, en el caso de los niños, ¿no?, de repente tienen la parte de la edición, y es con la presencia de un retinoblastoma. O, hoy en día, por la presencia de un ojo artificial, ¿no?, que son tan sofisticados hoy en día, bueno, mencionan los autores, no tienen la oportunidad de ver, pero parece lo más normal, pues, los leyes no tienen ninguna, ni sospecha que es un ojo artificial, sospecha de que no se mueve el ojo con el paciente de la edición. Entonces, de hecho, las indicaciones que para las más frecuentes, como en general, van a ser la cara de la salud de conciencia, y sospecha de una hipertensión docraniana, y es la retinopatía en el paciente con diabetes y la retinopatía en el paciente con hipertensión mal controlada en esta diosidad, donde están provocando síntomas, estímulos en los pacientes. Entonces, esto vamos a ver en el siguiente slide, ¿no?, donde esas son las características de la retinopatía, que en este paciente diabético, pues, se van a tener cuatro grados, del uno al cuatro, ¿no?, y esto nos va a mostrar muchos pacientes en el primer grado que hay una dilatación de no hasta, y en la presión de no hasta y en la presión de no hasta en el paciente con diabetes. Podemos encontrar hemorragias o sudados, hemorragias más sudados a los nuestros, en el grado tres, pues, ya van a ver todo lo anterior, más dilatación de no hasta y en el grado cuatro, pues, es avanzado, el paciente es compensado, descuidado, es presente, no se realiza tratamientos, no se realiza tratamientos, no se realiza de vez en cuando, cuando se realiza con nosotros, se cuida súper, y estos pacientes van a terminar con ceguera, que es irreversible por despedida. Ahora, en el caso de la, en el caso de la, retinopatía, en el paciente hipertenso, pues, vamos a encontrar este tipo de lesiones, en el grado uno, va a tener esclerosis, perfectamente a las arterias, vamos a tener los cruces, arteriovenosis, en alambres de cobre, inicialmente, y posteriormente, en alambres de plata, con temas avanzados, veremos los exulados, y murragias, pero en el grado tres, ¿no? Y estos pacientes, habitualmente, van a terminar con el edema de coquina, ¿no? ¿Cómo son las arterias sistémicas? Pues, no vamos a observar solamente el ojo derecho, sino también a observar el ojo izquierdo, o asumiremos que en ambos ojos existe esta alteración, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un trauma, o una más expansiva intracerebral, donde la lesión será probablemente un lateral, ¿no? Avanzamos un poco más, ya para ir casi terminando, vamos a entrar en esto que es la nariz, la nariz, pues, el paciente va a venir por la presencia de estas lesiones hospitales, o algunas otras lesiones, ¿no? Y nosotros, pues, procedemos a la infección, a ver a nuestro paciente, esta región, y en esto encontraremos la presencia, en el acné vulgar, particularmente en personas jóvenes, ¿no? O una lesión que se parece al men, que es la rosáquica, que se presenta en pacientes más adultos, ¿no? Y que se relaciona con la presencia de bacterias, ¿no? En ambos casos habrá que ver un tratamiento, en el primer caso, el paciente, el paciente más joven, va a pasar a ver que se da un problema metabólico, probablemente como de íntulina resistente, ¿no? En unos pacientes que son, pues, alcohólicos o bebedores por años, tendrán ese problema que es la rinoquina, ¿no? En muchos pacientes, pues, estas pequeñas lesiones, bueno, voy a utilizar de tiempo, simplemente, a veces, leo lesiones localizadas, pueden representar la presencia de que tiene un paso celular, particularmente en pacientes de tratamiento, que son muy susceptibles a la exposición sonora, o a la resolución subterránea, ¿ya? Entonces, mientras no hagamos la biopsia, nosotros no vamos a tener la certeza de que es, tampoco de escapar. Otros, otros casos, vamos a ver ya, pero no, porque también está en la parte externa, también está en el fin de la mitad, que se ven en estas dos imágenes, ¿no? Y que va a estar relacionada con la sífilis congénita, ¿no? Y el paciente ha sido tratado con la madre, en este caso, ya congénita. Ahora, para ver las lesiones más, un poquito, en la mente, en la parte interse anterior del vestíbulo nasal, pues, utilizamos el telescopio, o nosotros tratamos de abrir un poco la fosa nasal, utilizando nuestra mano, ¿no? Posicionando en la punta, y desplazándola hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Con una bebida en el cánico, observaremos el tabique, donde vamos a poder observar, o evidenciar la parte de las perforaciones, desviaciones, o la apariencia de una transmisión costrosa, por ahí, que está en la luz. Cuando vemos perforación, sospecharemos, un paciente joven, de la utilización de una droga, por ejemplo, cocaína, o, pues, un paciente con algún problema, una reintelética, etcétera, y que utiliza medicamentos, los inhalados, pues, con una mala tene, podría llegar a perforación, o, otros medicamentos, ¿no? También podemos observar las desviaciones, ¿no? Por, no digo, las traumas que hayan podido sufrir, este proceso. en la boca, vamos a ver que existen algunas lesiones, ¿no? Que nos van a orientar hacia problemas importantes, en los labios, particularmente, en la definición de la comisión oral, de la comisión oral, hacia el lado sano, que es este, ¿no? Como en el caso de una parálisis facial, que en realidad es una parálisis facial, es el lado contralateral, ¿no? Y que va a acompañarse, como ya vimos hace un momento, de ausencia de las arrugas frontales, apertura ocular aumentada, o post-pantebral, en el caso, y la desviación de los únicos de la comisión oral. Algunos otros casos, vamos a ver esto, ¿no? Que es una, que es una cianosis, y de ucánis, y oral también, que va a estar relacionada con un paciente periódico, a un contexto, una cardiopatía conjunta, cianó. Estos pacientes también pueden tener palidez en los labios, junto con otros hijos, pues ya nos van a orientar un poquito hacia la, hace un síndrome anémico, o cualquier causa, ¿no? Nosotros nos van a hacer también, hace un síndrome de lesiones sintetadas, tumorales, lesiones herpéticas, ¿no? A muchos de nosotros, capaz en el momento, nos ha dado herpes labial, ¿no? Y que pasa, igual en el momento, sin tratamiento, pero cuando se ha sentido capaz, van a estar un tratamiento. Algunos pacientes tienen, por ejemplo, una boca un poco más pequeña, que se llama micrófone, que también es la dificultad, ¿no? En esto, también vamos a ver estas lesiones, y entrar un poquito más, haciendo la mucosa interna, o casi labiales, ¿no? Donde existen estas marchitas, que son las marchas de cóplica, que están relacionadas con la faranquía, ¿no? Cuando nosotros fueron, en nuestra clínica, sospechamos que nuestro paciente, prácticamente, que el tipo va a tener, una enfermedad, que es la enfermedad. En esto, también vamos a ver, tenemos el ribete, de burto, que es, a nivel de la sensibilidad, los rebordes de la sensibilidad, pues, que están, lesiones, pardos, negro, pardos, pardos, negros, casi una clínica, por el depósito del plomo, ¿no? Gracias, el tratamiento, en sus pacientes, para los intoxicanos, o nosotras lesiones, blanquecinas, con forma de, de, como placas, un quesino, puede estar relacionado, con leucoplasia, o la presencia, cuando hay, como leche cortada, mugue dorada, o en algunos casos, si hay pacientes, más jóvenes, normalmente, capaz de serias, o pacientes no vacunados, que son lesiones, que son los nombrosos, que cuando son las hermanas, que son sanguentes. Bueno, ¿no? Otras, otro tipo de lesiones, vamos a ver estas, ¿no? Que es, en el, en la cadena oral, la cadena de cadena, está mal conservada, totalmente distorsionada, y está relacionada, con problemas de adenoides, los pacientes, tienen esta adenoidea, que es un paciente, que está como, estombramiento, y que, siempre está con la boca, abierta, porque la nariz, la tiene obstruida, y el entorno tiene una buena, o adecuada respiración. En esto, pues, veremos que, también, hay esto, lo que se denomina, el parálogo, y van, aunque son pacientes, que roncan, y que tienen una voz gruesa, etcétera, y justamente, van a tener esto, y que en algunos casos extremos, van a llegar a comunicar, los seres paranasales, de eventos más complejos, ¿no? Entonces, pacientes, ahora, que ya, pequeños, diagnosticarlos, y realizan su tratamiento, puede ser, la, el tratamiento de las pernoides, o el tratamiento de las amigas, cuando son de las pernas, no permite, una adecuada reflexión. Ahora, está, entrando yo un poquito más, hacia el interior, vamos a ver estos trastornos, a nivel de las fauces, de los pacientes, que son lesiones, ¿no? Custulosas, hematosas, hematosas, que estamos, en principio, frente a una, de amiguelitis puntaz, que puede representar, también, otro tipo de lesiones, ¿no? como la disperia, desde hace un momento, una tina de 10, se realizó con, un proceso infeccioso, ¿no? Y que requiere un tratamiento, urgente, en los casos, va a tener, malestar, dolor, disfagia, mucho compromiso, en el estado general, y hay que tratarlos, rápidamente, para ser pacientes, menores, Ahora, existen algunas lesiones, como estas dos, que estoy mostrando, a nivel de la lengua, que es una nación de lengua geográfica, una nación de lengua es mortal, esto se debe, un recambio rápido, ¿no? De las áreas, de ser, de crecimiento capilar, en general, no tiene mayor, un caso patológico, en el paciente, pero viene, alarmado, por estas, entonces, lo que, en el tratamiento, consiste, en un hacer adecuado, de estas, de la ley, de la ley, que se llaman, la ley, de la ley, la ley, y esto gradualmente, va a ir tratándose, con estas medidas, higiénicas, perdón, bucales, con el empleo, también, de enfoades bucánicas, no muy irritantes, va a ser más suave, porque va a corregir. Ahora, existe otra condición, que es esta, la macroglosis, en la lengua, de los pacientes, se va a ser grande, esto va a estar realizado, en particular, de pacientes, con síndrome de Down, con cretinismo, con hormigal, y aminolosis, es un paciente, que tiene hipotiroidismo, ya muy avanzado, con el costo de estas sustancias, también lo ves, que va a ser creciendo, y el paciente va a ser, va a ser una habla, medio torpe, medio lenta, y que, ya se sospechan junto, con otros signos, mejorando. Esto, para el paciente, cuando viene el paciente, con hormigal de consulta, y vamos a encontrar, algunos signos, por ejemplo, los que hemos visto, no cerremos muy pronto, el día, no, esperemos, al terminar, todo el examen, todo lo que tenemos que hacer, y al concluir, recién, cerramos, la policía. Otras lecciones, que podemos encontrar, en la lengua, pues es esta, la lengua, lisa, brillante, apilada, que es, por una hipótica, menos, B, que además, no, 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 el tratamiento, es obvio, ¿no? No, complemento, de contaminado, para, los pacientes, deshidratados, fabriles, con su flujo, gastrosofénico, para tener, esta lengua, saturada, blanca, por lo tanto, no se vea hidratarse, para no llegar, a tener, este tipo de, bueno, que se corrige, la rehidratación, control de la fiebre, control de los glucos, evidentemente, es causable. Esta lesión que parece tan aparatosa, tan preocupante para los pacientes es la lengua negra o bellosa, que es una hipertrofia que tiene los dos tercios anteriores del dolor, y secundaria generalmente a la impregnación por portilines liberales con los pasteles de la flora normal, secundaria al uso prolongado de antibióticos o al uso de mismuto en trasteles de desalización de la helicobaza, por ejemplo, o a una márgina bucal en pacientes que fuman habitualmente. Entrando ya a la parte de los oídos, vamos a ver que nuestros pacientes van a consultar por la presencia de secresiones, como la otorrea, por ejemplo, que va a sugerir un paciente de una otitis media aguda suturada. Habitualmente, esto vamos a ver sobre todo en pacientes que tienen pocas invernas, los pacientes se nos resfrían, de repente los padres los dejan, los niños no tienen un seguro, etc. Vamos a tener los recursos adecuados, entonces el dejan, 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 y ese es el dejan, el dejan, el dejan. Los pacientes ya mayores, vamos a ver esta lesión que hace el circo coronel, que puede estar relacionada con la cardiopatía isquénica. Sospechamos que el paciente tiene cardiopatía isquénica. Otros pacientes, vamos a ver este tipo de lesiones anululares, que están relacionadas con la presencia de depósitos de ácido úrico, que se llaman los tofos y gotosos. En una vez ya también podemos observar cambios de coloración, como una falidez, porque son zonas de circulación terminal, nos orientarán a la acción. Volviendo a esto, ¿no? Es tofos, gotosos, hay que controlar el interior de los pacientes. Ahora pueden ser tumores también malignos, o alguno de ellos capaz de ser un tumor maligno eventualmente. Entonces habrá que diagnosticar. Algunos pacientes que practican un corte, han tratado de contacto para tener esto, que es la origen empanada o el coliglor, que es la relación de la presencia de un hematoma, justamente por los traumas. Y los hematomas en esta zona no son las formas, porque es un tratamiento más estético, porque no da mayor sintomatología a los pacientes. Y esta lesión que es súper importante cuando nosotros estamos en una sala de emergencia, cuando llega un paciente en estado de inconsciencia, y cuando nosotros observamos la parte posterior, veremos esta lesión epimótica, que es por un sagrado que se desplaza por capilaridad. Y esto, generalmente, nos va a denotar, nos va a ir a sospechar una fractura de la base del cráneo en la fosa negra. Esto se va a asociar a la salida del líquido claro, que es la otólicorraquia. Y cuando se mezcla con un sagrado, se llama otólicorraquia. Es diferente, unos con Q y otros con Q. Unos es Q y otros es Q. Entonces, cuando se ha sospechado en su paciente, realmente lo que tiene es una condición seria, muy delicada, que está asociada a una fractura de base del cráneo, en la fosa media, y que la tomografía nos confirma este diagnóstico. Ahora, ya entrando un poquito más hacia, vamos un poquito aquí. Cuando nosotros hacemos una prueba del tirón de orejas, mueve hacia delante, detrás, con su utilidad, no va a hacer lúdicamente, y sí presenta dolor. Y además, cuando comprime ese trago, el paciente presenta dolor, nos haremos una orquitis externa. Y cuando la presión se muestra auricularmente en la zona de neumastoides, encontraremos o sospecharemos una orquitis media aguda. Ahora, vamos a pasar a esta parte, que es la exploración interna del oído, con el uso de un otoscopio, que tiene, igual que el otoscopio, una base, donde está nuestra fuente de energía, y una cabeza, donde van a estar las lentes, que nos van a permitir amplificar la imagen que estamos observando. Nosotros vamos a tirar el pabello auricular hacia arriba, hacia atrás, y hacia nosotros, para poder rectificar el conducto de activo. ¿Qué vamos a observar? Obviamente, el conducto de activo externo, ¿no? Dónde vamos a encontrar su conducto de activo externo, o problemas de cerumen, de su taponamiento, de su taponamiento, de su taponamiento, perdón, osteomas, etc. Y más profundamente, a 2,5 milímetros, ¿no? Vamos a encontrar esta estructura que es clave para que nosotros tengamos una audición adecuada, que es la membrana timpana. Y en eso vamos a reconocer 6 elementos. Encontraremos este, que es el cono luminoso, que es importante, el cubrido, cuando está pacificado, y nos indica que probablemente hay un problema magnífico, el ombligo, el mango, la apótesis corta del martillo, el yunque, la paris flácida, la paris tensa, y además un segundo elemento que es el reborde, que es el hilo fibroso, que sujeta esta membrana. Entonces, es importante tomarlo en consideración al momento de realizar la fotoscopía. En síntesis, los hallazgos hemológicos pueden ser manifestaciones, en la región de la cabeza cráneo y cara, de patologías propias de la ruta o patologías esténicas, de la ruta crónica, partes reumatoides. El cráneo puede variar el tamaño, la forma y la estructura, y dependiendo de acuerdo al índice cefálico, encontraremos entonces su ricefalia, cuanto más alto que ancho, su ricefalia es más largo que ancho, su ricefalia es más pequeño, su escasofocefalia, cuando se forma un bote, un bote, veremos cuando el tamaño del cráneo es normal, cuando está agrandado, como en la falta de drenaje, ¿no es cierto?, de los ventrículos, ¿no?, en la hidrocefalia, entonces hablamos de los niños, básicamente hablamos de macrocefalia, y o también cuando es muy pequeño, de hidrocefalia, como en la enfermedad psíquica, que va a provocar esta hidrocefalia con trastornos cognitivos con el pacífico, en la cara, pues nos va a guiar a trastornos locales, en la enfermedad psíquica, que se van a ver en enfermedades endócrino-metabólicas, como el híquerexulilismo, ya la chosácea en pacientes más adultos, o secundarios, que van a hacer pruebas sistémicas, como el hipotiroidismo, la lipidemia, las problemas renales, cardíacos, etc. Ahora, en esto vamos a ver también que la keratitis, la inflamación de la córnea, va a llevar a una complicación seria, importante, que puede comprometer la lesión, sino que nosotros no lo damos. Habitualmente, esta complicación o esta lesión debe ser tratada por el especialista para evitar secuelas. Si nosotros no somos especialistas, somos médicos, tratemos, diagnosticamos y referimos inmediatamente a un médico especialista. Ahora, un ojo rojo, un plan un poquito ahí en el ojo, en resumen, lo que es importante, determina su localización. Si es pericórnea, la patología puede ser muy seria, común, y se asocia a miosis, podemos hacer, frente a hidroxiclitis, y si se asocia a midrías, y otros signos, o taldea, náuseas, vómitos, y personas en la lesión, pueden ser frente al glauco. Ahora, para ver el fondo de ojo, utilizamos el oftalmoscopio, que nos permite ver el fondo de ojo, donde vamos a evaluar la retina, la papila, la mácula, y la circulación retinera. La mácula, acuérdense, es una zona avascular. Por otra parte, vamos a ver que, cuando nosotros enfocamos el ojo de nuestro paciente, observamos esto, que es el reflejo rojo, que no se va a ver, no se va a evidenciar con el paciente, con catarata, cuando viene el disparamiento de la retina, hay retinoblastomas, o que el paciente tiene definición ojo artificial. La retinopatía en el paciente con diabetes y el paciente con hipertensión, es importante evaluar el fondo de ojo para ver esos cuatro grados y que nosotros podamos realizar cambios en nuestro terapéutico, en nuestra conducta, en el paciente, y hacer más estritos, con el paciente cumple, más estrictamente posible, conforme van avanzando las situaciones. Y recordemos que la retinopatía en el rendimiento es un paciente con diabetes, al controlar la larga data que toma ocasionalmente, o que el paciente vamos a hablar de esto, va a hacer que pierda la visión, pero definitivamente. Ahora, el papiledema, en el fondo de ojo, pues va a estar relacionado en un paciente que tiene un proceso que eleva su presión intracraniana, habitualmente puede ser meningitis, puede ser tumores, hemorragia, o en otro proceso que está provocando esto, ¿no? Y la lengua para ir terminando, la lengua puede ser así entre diferentes patologías, como lesiones paraneoplásticas, neocuplásticas, y en un candidiasis, etc. Ahora, la macrófuga se puede hacer secundaria al síndrome de Down, y al cromegalia, etc. al cromegalia, etc. La distensión del oído va a revelarnos en un trauma cronecefálico, la presencia del B, otolicorraquia, U, cuando está aumentando con sangre, o otolicorraquia, cuando solamente es rico de secundaria, y uno va a evidenciar la presencia otorreosa, en medio del cuspo del oído, ¿no? Y este es el debate, que es un debate muy importante, que ahora vamos a encontrar en tramos cronecefálicos importantes, ¿no? La otoscopía, la otoscopía, entonces, va a ser importante practicar en los pacientes, cuando el paciente tiene alguna sintomatología, y el coloctativo, esto no vamos a enseñar, inflamación, salud, nuestro idioma, si describiremos en esta, cuando ya entramos más, la membrana simpánica, el colo luminoso, tenemos que describirlo, el ombligo, el mango, la corta en materia, la parte fraca, la parte fraca, el boca, el ligamento de extensión, el fin. ¿Ya? Muy bien, entonces, si hay alguna pregunta, en relación a esto, ya para ir cerrando. Gracias.